Me concedí la lista, digamos, de la cantidad de actividades en las cuales participamos. Acá hay 43 en distinto tipo de comisiones, entre las cuales, no sé, la Comisión Bicentenario, la Comisión Federal de Seguridad de Santía, el 144 de la OIT, la Comisión Económica Nacional, el INE, la Dirección del Trabajo, después la Comisión de Producción Limpia, la Comisión CENSE, Chile de Porte, Chile Calidad, Reforma Previsional, Chile Califica, FOSIS, el CENAC, el CONAS, el ACONACIDE, el INJUD, que va a ser la juventud, la CONAMA, el Comité Constructivo, la CONAMA es un instrumento importante, el Premio Manuel Busto, Comisión de Igualdad o Actualidad de Empleo, y después hay comisiones sectoriales, en el sector forestal, en los armones, en el comercio, en la construcción, en el árbol del viento. O sea, uno se sorprende, francamente, cuando visualiza la cantidad de instancias en que estamos participando, digamos, directamente en actividades que son divisibles, democráticos. Ahora, sin perjuicio de eso, hay temas que son, obviamente, que son más sustantivos, que tienen que ver con el diseño de las políticas públicas y el parto de la, digamos, con todas las materias que tienen que ver con la política laboral. Entonces, cuando a mí me dicen, hay que hacer diálogo en el país, yo creo que el punto de partida, en la instancia preferente para empezar el diálogo, es el lugar de trabajo. Y en ese lugar de trabajo no existe este diálogo, porque no hay un reconocimiento al sindicato como interlocutor. Y más bien se le ve como una amenaza. Creo que es necesario contatar que en nuestro país ha habido un proceso de desarrollo interesante desde el punto de vista económico. Eso no se puede negar. Chile es un país que se ha modernizado, que ha logrado tasas de crecimiento obtenidos desde el año 90 hasta esta fecha, a pesar de la crisis incluso. Chile es un país que se ha convertido en el país que se ha convertido en el país y que ha conquistado mercado, está vendiendo hasta el gato afuera. Nadie lo puede negar.